Quiero aprovechar este momento para hablarle a esa gente que han estado corriendo en la carrera de la vida dando vueltas en el mismo círculo vicioso Tú que has estado buscando la salida y que has probado de todo en busca de la felicidad Tú que has estado desesperado por algo nuevo Llegó el tiempo de cambiar y tu tiempo de cambiar es ahora No importa de dónde tú eres ni de dónde vienes Si eres de barrio, eres de la ciudad Si eres rico, si eres pobre No se trata de dónde tú has estado Sino de dónde tú puedes llegar Nadie es lo suficientemente malo Como para no entrar por la puerta que Dios nos abre Nadie es lo suficientemente bueno Como para quedarse afuera Dios te ha creado con un propósito Tú no eres un accidente Tal vez tu familia no te esperaba Pero Dios siempre te ha estado esperando No sigas mirando tu pasado Eso ya no es importante Hoy es el día de comenzar de nuevo Oye, si tú quieres ver cambios diferentes Atrévete a hacer cosas diferentes Es tiempo de tomar las responsabilidades que nos tocan como padres y como hijos Es tiempo de hacer cosas diferentes Es tiempo de luchar por nuestra ciudad Es tiempo de luchar por nuestra ciudad Por nuestra comunidad Es tiempo de correr y empezar a llevar el mensaje de Dios No se trata de religión Sino de una relación con nuestro Padre Celestial Y es sencillo No importa dónde tú te encuentres ahora mismo Tú puedes empezar de nuevo Quizás tome tiempo porque hay un proceso Pero solo recuerda Cada vez que caigas Él estará ahí para levantarte Cuando te desvíes del camino Él estará ahí dispuesto Para darte dirección No te resistas al cambio Recuerda que Dios no te condena por tu pasado Es tiempo de que mires tu futuro Simplemente pídele a Dios esa oportunidad Dile Señor, perdóname Estaba equivocado Hoy reconozco que he pecado Y te pido perdón Acepto lo que tú hiciste por mí Hoy entiendo que soy mucho más valioso de lo que pensaba Yo soy una creación tuya Y quiero cambiar Te pido que me ayudes A caminar por el camino correcto Si tú has hecho esta oración de corazón Yo creo que tú has nacido de nuevo Aprovecha esta segunda oportunidad que Dios te da Manténlo a Él siempre como lo primero en tu vida Pues Él te llevará a lugares que tú jamás has pensado Síguelo No corras más sin propósito Y motívate A correr para ganar Gracias por ver el video Y motívate Gracias por ver el video Gracias por ver el video.